... Atascos interminables y un paisaje en el que predomina el verde-amarelo. Son los minutos previos al comienzo de un partido de la canariña, esta vez ante México, y Brasil literalmente enloquece. Una postal que contrasta radicalmente con los minutos posteriores al comienzo del juego, avenidas casi desiertas, y algún rezagado que apura el paso para no perder detalle del encuentro. Brasil se paraliza, algo que antes no pasaba, nos cuenta este joven. Todo para ver la Copa, nos explica. Partidos que los cariocas viven con especial interés aquí, en la popular calle Alcira Brandao, en el barrio de Tijuca, cuando una multitud se rinde a los colores de su selección. Al final empate a cero con México, pero eso no importa, porque los partidos de Brasil, aquí, se reciben con espíritu de carnaval. ¡Gracias! Gracias por ver el video.